La optimización es uno de los elementos más importantes en la fase del mantenimiento. Cuando tu desarrollaste el sitio web y por ejemplo hiciste la parte de usabilidad, la experiencia de usuario, todo fue en función de los parámetros que tenías al principio como que clientela es la que había, que flujo de personal es el que entraba en la página, que edades, que zonas, que perfiles, pero es muy posible que el cliente evolucione y quizás cambie los servicios, los amplíe a otro tipo de público o simplemente haga una transformación completa de lo que está ofreciendo a la gente. ¿Eso qué significa? Que si la audiencia cambia, quizás poco o de forma absoluta, el sitio web ya no está perfilado a la gente que ahora está entrando. Así que tendrás que optimizarlo, quizás tengas que hacer nuevos test para ver qué tal la gente responde al diseño que tú estás haciendo o incluso puede ser que el contenido entero cambie, pero eso lo veremos en otro elemento de esta fase. Pero en cuanto a la optimización tienes que tener en cuenta eso. ¿Qué gente es la que está entrando? ¿Está entrando la misma gente que entraba cuando tú hiciste el diseño inicial? Para eso están las analíticas que tuviste que implementar en la fase anterior del lanzamiento. Esas analíticas te darán los datos y te dirán cómo es la gente que está entrando en el sitio web. Así que si el público cambió, tienes que cambiar también el diseño de la página. Y esto es algo que puede pasar progresivamente. Quizás convenga hacer una revisión semestral de qué gente está entrando. Para que si hay que hacer algún cambio sea mínimo y no tener que hacer un cambio total. Pero bueno, también según si el cliente no te pide eso y te pide anual para que no sea tan cambiante, ya depende de los gustos. Pero es algo que tienes que hacer comprobar si el diseño inicial es acorde al tráfico de gente actual que estás generando. El siguiente paso en la fase de mantenimiento es las actualizaciones. Saudi Arabia Episode distinction Los días давайте Difícil Un ratio Val sais Le Como En In Gracias por ver el video